Gracias, Alejandro. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que es una buena noticia para muchas personas, muchos descendientes de españoles, sobre todo a nuestros amigos que nos siguen, la gran mayoría de los que nos siguen son venezolanos y muchos de nosotros, incluido yo, también tengo algún tipo de ascendencia española, pero yo creo que la perdí hace mucho tiempo porque yo no tengo ni idea de dónde viene exactamente esa ascendencia española, pero la mayoría de nosotros, los latinos, somos descendientes de españoles. Yo quisiera que nos explicaras un poco acerca de esta nueva ley, que creo que se le conoce como la ley de nietos, pero pudiéramos conocer un poco más, Alejandro, acerca de ello y cuál es el alcance que tiene. Claro, Sergio. Mira, el pasado 20 de octubre entró en vigencia la ley de memoria democrática, una ley que viene, entre otras cosas, a reparar los daños causados por el golpe de Estado del año 36, la dictadura y la guerra de España. Motivado a esto, mucha gente sufrieron el exilio y en virtud de ese exilio, también perdieron la nacionalidad o se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad y, por ende, todos sus descendientes fueron privados de tener esa nacionalidad española. Esta ley, que es denominada 20 barra 2022 de memoria democrática, porque en España se llaman las leyes por números, en su disposición adicional a octava, contempla tres grupos que pueden acceder a la nacionalidad española a través de estos descendientes. El primer grupo son los hijos y nietos nacidos en el extranjero de personas que hubiesen sido originariamente españoles y que, por motivos del exilio, han perdido la nacionalidad. Ok. Este exilio... Pero la condición, discúlpame, Alejandro, es que hayan sido exiliados, ¿correcto? Correcto. Pero aquí nos ponen que hubiesen sido exiliados por razones de sus opiniones políticas, orientación sexual, creencias religiosas, entre otras. Sin embargo, hay una presunción que da la ley de exiliados a aquellas personas que salieron entre el 18 de julio del año 1936 hasta el 31 de diciembre de 1955. Ahí tenemos una plena presunción de que salieron exiliados porque fue el momento más álgido. Por temas políticos, básicamente. Correcto. Del año 56 hasta la entrada en vigencia de la Constitución del año 78, ahí sí hay que demostrar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, el primer grupo tenemos a los hijos y nietos de ciudadanos españoles, ¿ok? Que perdieron la nacionalidad. Segundo grupo, a los hijos e hijas, nacidos también en el extranjero, de mujeres que hubiesen perdido la nacionalidad por haber contraído matrimonio con un ciudadano extranjero. Lamentablemente, las leyes en España eran bastante discriminatorias y la mujer española que se casaba con un extranjero adquiría la nacionalidad del marido automáticamente. Y por último, donde se abre mucho más el abanico, es a los hijos e hijas mayores de edad de aquellas personas que sean beneficiadas de esta ley y de la pasada ley de memoria histórica, que fue la ley 52 barra 2007. En el pasado, existió una ley muy similar que daba la posibilidad de obtener la nacionalidad a estos descendientes de españoles que también se exiliaron, pero únicamente a los nietos e hijos. Llegaba allí y no pasaba a los mayores de edad. Si tú tenías un descendiente mayor de edad, no iba más allá. Aquí sí se otorga esa posibilidad. Por ende, imagínate que encontremos, Sergio, que tu abuelo fue ciudadano español. Por ende, tú puedes adquirir la nacionalidad de tu abuelo, se la tramitas a tu hijo, que es mayor de edad, y tu hijo a su vez se la va a transmitir a tus nietos. Entonces, es una ley que puede llegar mucho más allá de los nietos. Todo va a depender de quién tengas tú por encima vivo que pueda adquirir esa nacionalidad. Ahora, yo lo que veo aquí como inconveniente principal es saber realmente dónde está ese ascendiente que uno tiene porque pudo haber fallecido ya, ¿no? Claro. Fíjate, una también de las diferencias que trae esta normativa con la anterior es que da la posibilidad de solicitar la nacionalidad con auxilio registral. ¿Qué quiere decir? Que con los pocos datos que yo tengo de ese antepasado puedo apoyarme en el gobierno español para que éste busque esa partida literal de nacimiento para demostrar la afiliación con ese abuelo o abuela. Por ejemplo, te consultan aquí, el abuelo de mi esposo salió en el año 53, nunca perdió en la nacionalidad. Creo que esta persona entra dentro de este grupo, ¿correcto? Sí, sí. Aquí hay realmente una confusión bastante grande porque muchas personas dicen, es que nunca perdió en la nacionalidad. Si ustedes se ponen a buscar realmente un documento donde firmó el abuelo, renuncia a la nacionalidad, a la repudio, eso no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. ¿Qué pasa? El concepto de doble nacionalidad es un concepto jurídicamente moderno. Y las personas que adquirían otra nacionalidad perdían la del país de origen. En tal sentido, esta persona, por ejemplo, está dentro de la presunción. Por lo cual, únicamente lo que tiene que demostrar es la llegada del abuelo dentro de ese periodo de tiempo. Los que soliciten esta nacionalidad, cuyo ascendiente llegó del 56 en adelante, ahí sí tenemos que demostrar quizás la pérdida de esta nacionalidad. Tenemos que demostrar que esta persona se inscribió en una agencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados para solicitar apoyo, agencia de refugiados del país de acogida, la Gaceta Oficial, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de la adquisición de la nacionalidad venezolana, entre otros documentos. Ahora, lo que siento es que es un poco difícil tener acceso a toda esa información, Alejandro. Fíjate, hay un campo de tiempo bastante amplio, de presunción, que va desde el 36 hasta el 55. Es muy sencillo, realmente es netamente documental, demostrar la filiación y demostrar que la persona llegó aquí. Imagínate, mi abuelo llegó en el año 40, pero tenemos que mi mamá nació en el 50 y nació en Venezuela. Ya con la parte de nacimiento mi mamá probamos que el abuelo estaba acá. Se puede hacer una prueba libre bastante amplia para demostrar ese particular. Yo no lo veo tan complicado. Mucho más complicado quizás lo puedan tener esas personas que van desde el año 55 en adelante, porque tendrán que demostrar documentos de la época, los pasaportes. Imagínate, mucha gente vino como polizón. La gente ni siquiera tenía un tique de barco, porque en ese momento se venían en barco. En barco, sí. Mucha gente viene de los que están en Venezuela, mucha gente es gallega, canaria. En Canarias, al ser islas, no tenían el mismo nivel de desarrollo que la gente de península y los registros civiles eran un desastre. También se pueden apoyar en documentos supletorios, como las fes de bautismo. La ley te permite un amplio rango de pruebas para poder demostrar y acceder a esta nacionalidad. O sea, que sí se puede demostrar que existe la posibilidad de cuándo llegó esa persona a esa nación. Por supuesto. En el caso de Venezuela, cuándo llegó a Venezuela. Por supuesto. Pero, ok, aquí consultan, por ejemplo, ¿y si el español es más bien el bisabuelo, no es? Mira, si es tu bisabuelo, lo tiene que pedir es tu mamá, ¿ok? Porque sería el abuelo de tu mamá. Fue el ejemplo que puse contigo. Si tu mamá está viva, lo puede hacer, obviamente la vas a adquirir tú. Pero si lamentablemente tu mamá ya está fallecida, ahí no podemos hacer nada. Y quienes llegaron antes del 36, estos sí no entran. Lamentablemente no entran, Sergio. Es muy importante, Sergio, que la gente sepa que la vigencia de esta normativa o esta disposición adicional octava es únicamente de dos años, pudiéndose prorrogada por un año más. Por lo cual, esto empezó a contar desde el 20 de octubre. Hay que realmente, los que estén interesados, moverse activamente para hacer esta solicitud. ¿Dónde se hace? Consulado de España del domicilio de la persona. Si usted es venezolano, cubano, vive en la ciudad de Miami, tiene que ir al consulado de España en Miami a hacer la solicitud. En la instrucción de la norma están todos los formatos, todos los modelos con los cuales usted puede rellenar, acompañar los anexos que lo indican y presentar. Hasta el momento, lamentablemente, los profesionales no podemos hacer la solicitud en nombre de terceros. Tiene que ser el interesado. Mirar directamente a la persona en el consulado. Y llevar todo lo que tengas. Yo creo que es lo que... Por eso es que he visto el consulado de Miami aquí, o sea, el consulado de España aquí en Miami está full de cubanos. Hay muchos cubanos. Buscando la manera, me imagino, no de ahorita, eso ya tiene tiempo, ¿no? Pero me imagino que hay de alguna forma tratar de ver cómo pueden, en todo caso, ser ciudadanos españoles. Y una vez que obtienes esa nacionalidad, porque obtienes la nacionalidad, ¿correcto, Alejandro? Correcto. Tienes la nacionalidad española y la ciudadanía europea. Recuerda que España es miembro de la Unión Europea. Y obtienes todos los beneficios de un ciudadano europeo y un ciudadano español. Ok. Y una vez que obtienes esa nacionalidad, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues mira, el siguiente paso es tramitar tu pasaporte. En principio, que es lo que puedes hacer en consulado. Si usted quiere tener un DNI, un documento nacional de identidad, ya tendría que solicitar una literal de nacimiento para DNI en el consulado, viajar a España y tramitar su documento nacional de identidad en España. No es obligatorio, en principio. Tú estarías inscrito como residente en el extranjero en ese consulado y ese consulado va a ser el encargado de llevar adelante todas las inscripciones, anotaciones que tienen que ver con tu vida. Los consulados tienen un registro civil y todos los actos que hacemos los ciudadanos españoles en el extranjero van a reposar en el registro civil central. Te consultan, por ejemplo, en España. Si estoy en España, ¿puedo hacerlo en el registro donde estoy, etcétera? ¿Puedo hacerlo? Sí, perfectamente. Hay muchísimas personas que se encuentran en España en situación regular o irregular. Y esto no tiene limitación. Pero bueno, mi abuelo fue español, ¿de pronto puedo ir? ¿A dónde debería dirigirse esa persona? Al registro civil de su localidad. Debería llenar igual la planilla, solicitar la nacionalidad por la ley 20 barra 2022, como es denominada esta normativa, en cualquiera de los tres supuestos con las probanzas debidas que en principio serán la afiliación y posteriormente pues la pérdida de la nacionalidad de la mamá en caso de matrimonio, las pruebas del exilio y podrá hacerlo. Las personas incluso que estén en situación irregular en España lo pueden hacer. No hay limitación. Ok, ok. ¿Puedo aplicar por residencia española siendo ciudadano estadounidense? Sí, bueno, ya aquí entramos en normativa de extranjería. En España, al igual que los Estados Unidos, tiene múltiples maneras de obtener residencias. Hay residencias de trabajo, hay residencias de inversión, residencias por demostración de fondo, que es una residencia que se mueve muchísimo en los Estados Unidos. Es una residencia llamada no lucrativa. Consiste en que la persona demuestre tener medios económicos suficientes para poder vivir en España sin necesidad de trabajar. Recientemente, también, el día 26 de junio, Sergio, surgió una modificación, una reforma del reglamento de extranjería, que pone a España en los países más vanguardistas en normas de inmigración y concede múltiples formas para regularizar a las personas que viven dentro que pretenden vivir en España, dando principal importancia a los estudiantes. Los estudiantes es un sector bien importante ya que sabemos de la calidad de la educación en España, de lo económico comparado con países como los Estados Unidos. Y se le permite ahora al estudiante, imagínate, trabajar 30 horas a la semana sin ningún tipo de sponsor. Tienes directamente si vienes a realizar un estudio superior, esa autorización de trabajo activa. Puedes, culminando los estudios, que, por ejemplo, un máster dura solamente un año, modificar a una residencia de trabajo. Y, muy importante, los ciudadanos hispanoamericanos con solo dos años de residencia legal y continua podemos también solicitar la nacionalidad española por residencia. Por eso, España se erige entre uno de los principales destinos migratorios de los ciudadanos hispanoamericanos. Porque, imagínate, el obtener una nacionalidad española te da acceso, por ejemplo, al ESTA, que es el sistema de viaje que tienen los ciudadanos europeos con Canadá, con los Estados Unidos, la posibilidad de acceder a una residencia por inversión con los Estados Unidos con un convenio desde inversiones de 50 mil euros. O sea, son muy atractivos. Alejandro, te consultan, tengo un abogado, puedo hacer exactamente con el abogado o aquí te preguntan directamente a ti, ¿ustedes pueden ayudar a conseguir esa información? Quizás está perdida. Dice alguien aquí, ¿el abogado pudiera ayudar a conseguir la partida de nacimiento de mis abuelos? No sé si ustedes hacen ese tipo de... Y lo podemos hacer, Sergio. De igual forma, la plataforma del Ministerio de Justicia es totalmente gratuita y permite, vaciando ciertos datos, solicitar esa literal y se la van a enviar al lugar donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema? Que si son literales muy antiguas y ha ocurrido algo en ese registro, lo más seguro que te respondan, no hemos conseguido esta literal. ¿Ok? Tendríamos que apoyarnos ya con documentos supletorios como la fe de Bautín. Claro, claro, claro. ¡Guau! O sea, es muy bueno, me parece que es excelente, pero también es un poquito complicado, pero bueno, una opción que brinda en todo caso el gobierno español de que esas personas que son descendientes de exiliados españoles puedan optar por esa nacionalidad. ¿En qué se diferencia en todo caso esta nueva ley de memoria democrática a las anteriores que son, digamos, similares, Alejandro? Aquí se incluyen a las mujeres que perdieron la nacionalidad por haberse casado con ciudadanos extranjeros hasta la entrada en vigencia de la Constitución del 78. La actual Constitución Española, si permite, cambió todo esto. La anterior, lamentablemente, hacía que la mujer perdiera su nacionalidad de origen. Y también la posibilidad de que los hijos mayores de edad de los que se beneficien de esta norma puedan obtenerlo. En la anterior quedaban por fuera. Entonces, tenía familias donde el papá adquiría por su abuelo la nacionalidad, sus hijos menores, pero sus hijos mayores quedaban por fuera. Ahora, estos hijos mayores que lamentablemente no se pudieron beneficiar, entran en este colectivo y para subsanar ese error, los que se beneficien de esta misma norma también podrán transmitírselo a los hijos mayores de edad. Se estima 300.000 personas se beneficien de esto. Ok, ok. Un número bastante importante. Pero no hay, ¿hay un límite? No. No, no hay límite de edad, hay límite de tiempo de dos años. Eso te quería preguntar, hay un límite de tiempo, dos años para poder hacer este ajuste, digámoslo así. Correcto. Ok. Te vuelven a preguntar, ¿cuál es la página para tramitar el literal? Tengo una, pero no es actualizada, no sé si la puedes dar de nuevo. Fíjate, Sergio, no la tengo de memoria porque allá son muy largas las páginas web, que si sé de administraciones públicas, tal, usted escriba, literal de nacimiento España, registro en Google y le va a aparecer. Ok. Hay páginas que cobran, esas páginas que cobran no son oficiales, busquen la página oficial del ministerio que es totalmente gratuito. ¿Se pueden apoyar en nosotros? También se pueden apoyar en nosotros. Yo sugiero el apoyo en un profesional cuando el ascendiente es originario de las Islas Canarias porque realmente ahí es bastante precario, no responden y mandar un profesional al que se acerque al registro tendrá usted resultados mucho más rápidos. Pero de igual manera le ratifico. Hay la posibilidad de solicitar la nacionalidad con auxilio registral, pedirle al mismo gobierno ubique la partida de mi antepasado porque no la tengo. Lo que tengo son estos datos. Era hijo de fulano de tal, fulano de tal, nació en la Isla del Hierro en el año tal y ellos lo buscarán. Ok. Ok. Bueno, gracias Alejandro. Yo creo que es una información bien importante para muchísimas personas. Repito, nuestros seguidores están en diversas partes del mundo y muchos de nosotros efectivamente somos descendientes de españoles y bueno, quién sabe, alguno quizás pueda tener o mejor dicho obtener la nacionalidad española a través de esta ley llamada Ley de Memoria Democrática o como se le conoce comúnmente como la Ley de Mientras. Gracias Alejandro. Igualmente, me acuerdo, si están interesados incluso pueden contactar a Alejandro a través de su cuenta y está arroba tu gestión España o tu gestión España. Tu gestión España ellos pueden ayudarlos o por lo menos a guiarlos, ¿no? Yo creo Alejandro, por lo menos que guíen a la persona, decirles mira, vete por acá, vete por acá, escríbanle, te van a volver locos pero bueno, no le importa. Bueno, estamos para eso, Sergio, para apoyar a las personas desde que nace la idea de emigrar hasta que se convierta en ciudadano español. No, y además que creo que bueno, primero España es una maravilla de país, tendrá sus bemoles como todas las naciones pero bueno, pudiera ser una excelente opción para migrar y sobre todo muchos de nosotros, insisto, los latinos somos, si no todos, la gran mayoría pues somos descendientes de españoles. Fuerte abrazo y gracias. Gracias Sergio, cuídate mucho.